Amigos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal estamos más feliz que de costumbre Barcelona ha sacado un resultado que nos permite seguir soñando de llegar a la última fecha con bastantes posibilidades para llegar a esa final un marcador contundente que nos alegra porque Barcelona ganó, gustó y goleó por un marcador de 3 a 0 al Muchurruna así que vamos Barcelona y tranquilos, tranquilos que si vamos a poner los goles pero bueno, comencemos con el análisis del partido un primer tiempo que no tuvo muchas situaciones de gol por ambos lados donde Barcelona quiso atacar por todos los medios haciéndole daño a Muchurruna pero Muchurruna vino a hacer el juego que se habían planteado durante toda la semana a encerrarse en su arco y no dejar que Barcelona pueda crear varias situaciones de gol un primer tiempo tranquilo en donde el marcador sería al entretiempo 0 a 0 y ya para el segundo tiempo es donde viene el festival de goles donde Barcelona ya con resultado conocido con el de MLE que el Deportivo Cuenca le iba ganando 1 a 0 al MLE salió en busca de ese resultado que tanto necesitaba y es allí donde al minuto 51 después de un córner Nixon Molina estuvo preciso en el arco para cabecearla y mandarla al fondo de las redes y así marcar la primera del partido y abrir ese marcador que lo llenaba de confianza a Barcelona y le permitía estar tranquilo ya que abría el marcador y se ponía adelante y momentáneamente estábamos primeros tranquilamente transcurrían los minutos Fabián Bustos comenzó a hacer los cambios uno de ellos fue Cristian Colmán en lugar de Donis Preciado y es allí donde este cambio va a ser parte fundamental para que Barcelona siga aumentando el marcador porque al minuto 73 después de una jugada tipo maradoniana Cristian Colmán desde la mitad de cancha se llevó a medio mundo hizo lo que quiso para ya llegando al área chica se zafa el arquero y marca el segundo gol de Barcelona que le permitía estar más tranquilo ya respiraba más seguían los marcadores dándose a favor porque ya Delfín también le iba ganando a Liga de Quito y todo era felicidad en el cuadro de Barcelona y así éramos que festejábamos todos para que ya al minuto 82 después de una jugada individual de Emanuel Martínez le cometen falta en el área de Muchurruna y el árbitro Pita penal para que Damián Díaz al minuto 82 marque la tercera del partido por tiro penal y Barcelona marca una goleada de 3 a 0 de Muchurruna que le permite estar tranquilo en la punta con 28 puntos y más 15 gol de diferencia este gol de diferencia es muy importante ya que te puede marcar la diferencia en igualdad de puntos Barcelona único líder del campeonato vamos a la fecha 15 como líderes solamente dependiendo de nosotros si sacamos un empate o una victoria automáticamente Barcelona estaría en la final de esta Liga Pro 2020 disputándola con Liga de Quito próximo rival de Barcelona en la última fecha contra Universidad Católica en el Estadio Olímpico Atahualpa falta por definirse si será el sábado 19 o el domingo 20 y también el horario ya que se va a jugar unificado toda esta fecha si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte de activar la campanita de darle like y comentarnos qué tal te pareció esta nueva victoria de Barcelona crees que vamos a llegar a la final crees que la última fecha la vamos a sufrir o la vamos a pasar tranquilos todo eso déjanoslo saber en la caja de comentarios que la vamos a estar leyendo y por último comparte este vídeo para que más personas lo puedan ver también te puedes unir a la membresía del canal para que puedas gozar de extraordinarios beneficios hasta la próxima y nos vemos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!